Vamos a hablar de fútbol femenino, primeramente vamos a repasar lo que fue la clasificación de argentino a los cuartos de final de la Copa Santa Fe y después de eso vamos a compartir el resumen del clásico entre central y argentino del pasado jueves por la noche con victoria 4 a 0 de las decanas, el resumen del partido lo tenemos para compartir con toda la audiencia pero primeramente vamos a hablar de la clasificación de las decanas que están a full, están jugando habitualmente jueves y domingo, jueves y domingo para poder estar con las dos competencias al máximo nivel y en este caso el pasado domingo en desvío Arijón las chicas de argentino tenían que defender la ventaja por la mínima conseguida aquí en San Carlos ante Polideportivo José Arijón habían ganado 1 a 0 en el partido de ida y en el partido de revancha se repitió el resultado ganaron 1 a 0 las San Carlinas con un gol de Milagros Perren esto fue en el marco de los octavos de final de la Copa Santa Fe, recordemos que anteriormente a esta instancia argentino eliminó a Juventud de Esperanza por penales y de esta manera pudo avanzar a los dos octavos y con esta nueva clasificación además de conseguir un cheque por 500 mil pesos que no viene nada mal están ya en los cuartos de final de esta competencia, es decir, ya están entre los 8 mejores equipos a nivel provincial estamos hablando, como para también dimensionar un poquito el campeonato ya de argentino es histórico, es realmente impresionante y quizás tenga ahora un desafío de los más lindos que es jugar con un equipo como Atlético Rafaela que por ahí al ser un club más vinculado con lo que es el fútbol de AFA uno entiende que es un club que está por ahí un escalón por encima de argentino vamos a ver qué pasa en la cancha porque por ahí como no conocemos tanto a los otros equipos a los otros clubes por ahí quizás nos podemos sorprender ya es un lujo poder enfrentar a un club como Atlético Rafaela que viene de eliminar a Libertades Unchales con un global de 7 a 1 y ahora se viene entonces este enfrentamiento que vamos a ver cuándo se juega pero por lo pronto ya el torneo de las decanas es histórico mire por donde se lo mire la verdad que era muy difícil ya la primera fase ante Juventud de Esperanza de hecho tuvieron que ir a los penales porque si no ninguno de los dos se pudo sacar diferencias y este partido ante este equipo de desvío Arijón si bien no lo conocíamos sabemos que hay muchos clubes en otras ligas que son dificilísimos y que argentino tiene realmente un excelente plantel un excelente grupo de jugadoras y un excelente cuerpo técnico que están haciendo un gran trabajo y he aquí los resultados el resto de los compromisos de estos octavos de final el jueves no de la semana pasada sino de la otra aprendices casildenses clasificó a los cuartos tras vencer 1 a 0 a Argentino Firmat como local con un global de 2 a 0 y el día domingo además del partido de Argentino hubo otros enfrentamientos por ejemplo defensores de la costa de Avellaneda venció 5 a 1 a Racing el campesino de Villa Ocampo y avanzó el equipo de Avellaneda con un global de 6 a 2 la victoria de Atlético Rafaela 3 a 0 ante Libertades Sunchales y un global de 7 a 1 Sporman de Roldán venció 4 a 0 a Unión de Cañada Rosquín y pasó con un global de 7 a 0 Adiur de Rosario venció 10 a 1 a defensores de Barrio Vila de la localidad de Vera y el global fue de 17 a 4 bueno, un resultado muy obultado el de las Rosarinas que me parece que se asoman como las candidatas a ganar este torneo Esportivo Riodavia de Venado Tuerto venció 3 a 0 como visitante a Tora Juniors y avanzó con un global de 3 a 1 y queda un solo partido de octavos de final por jugarse que es la revancha entre Gimnasia de Vera y Unión de Santa Fe aunque en el partido de ida las tatengues ganaron por 6 a 0 así que ya de alguna manera las damos por clasificadas sería un batacazo histórico que las jugadoras de Unión no puedan defender esta ventaja Los cuartos de final se jugarían de esta manera Argentinos frente a Atlético Rafaela Defensores de la Costa de Avellaneda frente a Unión de Santa Fe o Gimnasia de Vera uno creería que Unión Sporman de Roldán frente a Adiur de Rosario y Aprendices Cacildenses enfrentará a Esportivo de Rivadavia de Venado Tuerto ya se viene en los cuartos de final de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino esta edición histórica y esta participación también histórica del Club Atlético Argentino de aquí, de San Carlos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!